¡Qué cuervos, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya ocurrencia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren, amigos! ¡Soy un espantapájaros! ¡Ja, ja, ja, ja! Por favor, señor Calabaza, espantará a Colin y a los animales. Y supongo que este es mi sombrero de copa. ¡No, cuernitos, no! ¡Eso es jugar a traición! Por favor, no le haga daño, señor Calabaza. Reichen Bass present Festival of Family Classics. All of the tales that you know so well Features and fables will story tell Each classic creation In new animation Today's presentation will be The exciting adventures of an elfish Will-o'-the-Wisp Jack-o'-lantern Supreme of the whole family ¡Abuelo! Niños, solo con verlos ya me siento cincuenta años menor. Cuéntanos un cuento. Vamos a ver, hijos, ¿qué cuento quieren que les cuente? Ya sabes, cuéntanos la historia de Calabaza. El señor Calabaza, aquel que esté en la ventana. Bien, creo que el señor Calabaza no me perdonaría si no les contara su historia. ¡Ah, ya está bueno! Verán, hace muchos años, cuando tu bisabuela Colin y yo solo éramos niños como ustedes, Nuestro padre nos trajo de la ciudad a vivir a esta misma granja. Éramos muy pobres y las cosas salieron mal desde el principio. Ahí puedo ver a mi padre. Pobre hombre, está labrando el campo para una buena cosecha en esta árida tierra. ¿Lo pueden ver? Sí, sí, lo veo. Y ahí está mi hermana Colin, está con Lulu la vaca. Nunca hubiéramos tomado leche de no ser por Lulu. Y ahí estoy yo, con Vaivén. La vieja llegó a que hacía todo el trabajo pesado de la granja. Y ese es Cuernitos, nuestra mascota. Él no hacía nada, como no se acabó de vivir. Papá, ya terminamos. También lo he terminado por hoy. No sé lo que lograremos con todo este trabajo. Laboramos todo el día para que el campo sea productivo. Y al despertar mañana solo encontramos que la tierra está como antes debido a la escarcha o algún incendio en los matorrales. La cosecha queda destrozada por esos destructores, cuervos. Pero no pueden ser los cuervos, papá. No se han acercado desde que Michael le hizo el espantapájaros. Entonces deben ser espantos y duendes, porque todos los granjeros de por aquí tienen el mismo problema. O que lo que necesitamos es un mejor espantapájaro. Lo que necesitamos, Michael, es un verdadero milagro. Michael, ¿qué podemos hacer? Sigo pensando que si tuviéramos un mejor espantapájaro sería más útil. Mira a ese pobre. Él nunca podrá espantar a nadie. Ni siquiera tiene la cabeza en los hombros. ¿Pero cómo? Ya sé. La calabaza que trajiste del campo el otro día, ¿dónde está? En la cocina. Ve por ella, te espero en el graner. Y ahora, ¿qué piensan hacer esos chicos? Yo no sé, pero debe ser algo importante. Cuernitos, retírate de allí, que no ves que los chicos están trabajando. Yo solo quería una probadita. ¡Eres un tragaldaba! ¡Eres capaz de comer piedra! Lo único que comí hoy fue dos latas viejas oxidadas. Las cosas andan mal en todas partes. Deja de molestar a Colin y permanece callado. ¡Ah! ¿Cómo esperan que uno haga el trabajo pesado alimentado con dos latas oxidadas? ¡Listo! He terminado. ¡Michael! Ha quedado hermosa. Sí, se supone que debe darte miedo. Ah, pues sí, también siento miedo. ¡Ah! ¿Quién fue el atrevido que le hizo hoyos a mi calabaza para que entrara el aire y me diera mormida? ¡Michael! ¡Vaya, vaya! ¿Qué les parece? Puede hablar. ¡Muy! ¿Desde cuándo las calabazas hablan? ¿Ninguno de ustedes tiene el valor de contestar a una pregunta sencilla? ¿Quién fue el que hizo hoyos en esta calabaza? ¡Michael! No le tengas miedo, Colin. ¿Michael? ¿Colin? ¡Qué hermosos nombres tienen! El solo oírlos me hace recordar mi tierra natal. Fui yo quien hizo los hoyos, señor calabaza. Pero es que yo soy un duende, no una calabaza. ¿Un duende? Claro, solo me convertí en semilla de calabaza para poder hibernar durante el invierno. Y realmente estaba descansando hasta que ustedes llegaron para abrirme con su cuchillo. Caracoles, señor... Cala. Calabaza es mi nombre, de los nobles caladonegalbazas de Irlanda. Siento mucho lo que le hice a su calabaza, señor Baza. Solo quería una cabeza para nuestro espantapájaros. ¿Una cabeza para...? ¿Pero para qué diantres querían hacer algo así? Para espantar a los cuervos que arruinan los sembradíos todas las noches. ¿Con qué cuervos, eh? ¡Vaya ocurrencia! ¡Miren, amigos! ¡Soy un espantapájaros! Por favor, señor calabaza, espantará a Colin y a los animales. Y supongo que este es mi sombrero de copa. ¡No, cuernitos, no! Eso es jugar a traición. Por favor, no le haga daño, señor calabaza. Claro que no le haré daño, niño, pero le serviría mucho que aprendiera a respetar a sus mayores. Déjame por qué hizo tanto espadiento cuando le dije lo de los cuervos. Porque no son los cuervos los que queman las cosechas, y tampoco son los cuervos los que se comen el maíz y el ruibarbo todas las noches. ¿Entonces quién? Los espantos, fantasmas y duendes y la misma celda, la bruja, acompañada de ese sinvergüenza de su marido, Ser Archibaldo, el brujo. ¿Espantos, fantasmas? Seguro. Quieren ahuyentar a los granjeros de por aquí para apoderarse de todas las tierras. ¿Y qué podemos hacer? No te preocupes, linda. El duende calabaza se encargará de esos demonios. Están hablando con un duendecillo y todos los duendecillos tenemos una olla de dinero. ¿En serio? Aquí en la calabaza y junto a mi olla de dinero tengo más poderes mágicos que todos esos brujos y fantasmas juntos. Sí, chifas. Les diré lo que haremos. Primero se van a dormir. Yo montaré guardia en el campo, pero a la medianoche saldrán a reunirse conmigo. De acuerdo, señor Baza. No seas tan formal, amigo. Llámame Cala y ahora váyanse. Lo que tú ordenes, Cala. Vamos, Colin. De seguro habrá una tremenda lucha antes de que termine la noche. Yo no vi ni escuché lo que sucedió. Solo tuvimos una pesadilla. Sí, fue una quesadilla. No es posible que los tres tuviéramos la misma pesadilla. Si no quieres convertirte en barbacoa, no hables. Ni Colin ni yo pudimos dormir esa noche y solo permanecimos acostados temblando de emoción. Y unos minutos antes de la hora embrujada, salimos a rutadillas para reunirnos con nuestro nuevo amigo Cala Baza. Y solo el cielo sabe con quién más. Ah, ya llegaron, amiguitos, justamente a tiempo. El bombardeo comenzará en unos minutos. ¿Bombardeo? Sí. Zelda y su pandilla hacen una estruendosa entrada. Me sorprende que jamás los hayan escuchado. Hacen tanta lara que hasta los muertos despiertan. Pero esperen. Escuchan eso. ¿Escuchar qué? El viento, hijo, el viento. Escuchen cómo aúlla misteriosamente. Eso significa que vienen en camino. Zelda y sus compinches nos rodearán dentro de unos minutos. Vamos, vamos, pequeños, no hay nada que temer. Mientras yo posea la olla de dinero, nadie los podrá dañar. Esta vieja Cala Baza acabará con ellos fácilmente. Miren, ahí vienen ya. Por favor, Zelda, mi amor, no es necesario que rías así. No pareces una dama. ¿Cuántas veces te lo voy a repetir, Badulaque? Las brujas nunca se comportan como damas. Santo cielo, todas las noches la misma canción. ¿Por qué no pasamos una noche tranquila en casa de vez en cuando? Tú sugeriste que obtuviéramos un buen terreno para así poder vivir descansadamente. Lo sé, pero esto me parece tan poco decoroso. Allí vienen. ¿Qué nos van a hacer, Cala? Generalmente comienzan sus fechoías con una tormenta de granizo. Pero en muchas ocasiones me he enfrentado a esta clase de tormentas con mi fiel cuerno de la abundancia. Se llevarán una gran sorpresa. Fíjense bien cómo lo hago. Zelda a los duendes, Zelda a los duendes. Suelten con toda su fuerza su carga de granizo. Saldrán huyendo a las colinas del favorito. Anda, Zelda, vieja bolsa de basura. Descarga toda tu fuerza. ¡Fuera las bombas de granizo! Con que por fin comienza la batalla. Vaya, ya era hora de que empezara. ¡Ah, no estuvo mal, herejes horribles! Pero todavía no han visto nada. ¿Qué es esto? Nuestra propia descarga de granizo se ha vuelto contra nosotros. Pienso que alguien nos está boicoteando. Eso pienso yo. Algún rufián arruinó mi sombrero de copa. Esto me huele a ratas. Y espero que sea cierto porque me muero de hambre. Oh, Cala, es tu viste maravilloso. Pero todavía no terminan. Ya volverán. Esa bruja no será por vencida. Zelda, cariño mío, esto no es normal. ¿Qué deseas a un bajar y ahora mismo echar un vistazo allá? ¡Vaya voy! ¡Miren! ¡Allí viene! Es ella en persona. La vieja bruja bajando con el fuego. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego en el matorral! Pronto vayamos por cubetas de agua. Esperen, esperen, hijos. ¿Ya les dije que yo me puedo encargar de todo? Ven este pequeño bolso de polvo. Se llama tormenta tropical instantánea. Solo se le agrega un poquitín de agua y... ¡Ah! ¡Bravo! ¡Cala! ¡Eres maravilloso! ¡Claro que lo soy, cariño! ¿No se los dije desde un principio? ¿Por las barbas de Mephistófeles? ¿Quién trajo esta tormenta tropical? ¿Algo anda mal, mi amor? Por supuesto que sí, y creo saber quién es el responsable ¡Ataque de información! ¡Listo! ¡Cala! ¡Están congelando la tierra! Ninguna cosecha podrá crecer a través de eso ¿Quieren decirme cuándo van a empezar a creer en el viejo Cala? ¡Oh, disculpen! Olvidé que solo son un par de mortales Y ahora, como les decía, no existe cosa alguna que hagan estas bestias que Calabaza no pueda deshacer Solo tengo que llamar de inmediato al Polo Norte y ordenar un rayo del sol de medianoche Y ¡puf! No solo desaparece el hielo, sino que quedan regados los campos El sol de medianoche directamente del Polo Norte Cala, eres lo más maravilloso Cierto, cierto, cierto Enfrentémonos a esto, cariño Allá abajo hay alguna persona con magia más poderosa que la nuestra Eso ni dudarlo Ya sé quién es En otra ocasión me hizo el truco del sol de medianoche Es Calabaza ¿Calabaza? Bien, en cuanto a mí hemos terminado por esta noche ¿Nos retiramos a casita? Eso ni pensé en lo cerebro de pájaro Calabaza se ha burlado de nosotros por última vez Acabo de encontrar su talón de Aquiles ¿Su qué? Su punto débil Es evidente que quiere mucho a esos chicos que están con él Por favor, Zelda, es mejor que no metamos a niños en este asunto Los chicos siempre logran sacarme de quicio Esta vez no será así, ya verás Una vez que nos apoderemos de esos niños Tendremos a Calabaza en nuestro poder A veces me pregunto si esta es la misma chica dulce con la que me casé hace 1600 años Y todos los demás me seguirán a mí Atacaremos a ese espantapájaros en formación Allí es donde se oculta Calabaza Y mientras lo tengamos ocupado Tú, Archie, te apoderarás de los chicos Yo... Seguramente bromeas, Zelda ¿Yo capturar a dos niños? Bien sabes cuánto detesto a los pequeños monstruos Ya deja de llorar y que argusano infecto Y haz lo que te ordeno ¡Al ataque! Justo lo que temía Ahí vienen de nuevo Vayan a ocultarse tras esa paja Mientras yo me deshago de... ¡Incuidado, Cala! ¡Baltante como unok! ¡Vaya! 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 Chispas, ¿viste lo mismo que yo? Michael, tengo mucho miedo ¿Pero a qué le tienes miedo? Nadie puede dañarnos No mientras Calabas esté de nuestro lado ¡Cala! ¡Bájeme! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Cala! Por favor, no hagan tanto escándalo A mí tampoco me gusta lo que estoy haciendo ¡Atrás! ¡Atrás! Y que esto les sirva de lección No se metan con Calabasa A menos que estén preparados a recibir una golpiza ¡Vaya! Pero si se trata del Valle de la Muerte en persona Nos encontramos otra vez, Calabasa Y esta vez saldré victoriosa ¡Jejeje! Ve a decirle eso a tus bubalicones que acabo de derrotar Eh, ya sé bien que tienes magia poderosa dentro de tu olla de dinero ¡Pasmarote! Pero esta vez yo tengo la mejor carta Es decir, tengo los dos ases ¡Cala! ¡Auxilio! Trata de dañarme y convertir a estos mocosos en piedra Antes de que puedas hacer uno de tus trucos Te lo advierto, Zelda Si tratas de dañar a uno de estos pequeños De la ira de Calabasa no escaparás Eso ya lo verás De eso me preocuparé después Por ahora soy yo quien da las órdenes Y a menos que quieras dos jóvenes estatuas Gracias a Calabasa ahora mismo Dejando dentro tu olla de dinero ¿Dejar mi olla de dinero? Bien sabes que jamás la parto de mi vista Elige la dejas o los convierto en piedra ¿Cuál es tu decisión? Miren Tu gran celda ¡Ahí la tengo! Tengo su olla de dinero ¿Estás segura? ¡Claro que lo estoy! Toma Sostén esto mientras yo y los duendes Sacamos a estos granjeros de aquí De una vez por todas Tanto si es ¡Adiós! ¡Qué cosas! ¡Ah! ¡Ahí bien! ¡Queridos duendes! ¡Al ataque! A mí me parece una dama maleducada A mí tampoco me agrada el cobarde Que sostiene la Calabasa Lo que me molesta es que maltraten de este modo a los chicos Siento lo mismo que tú Pero ¿Qué podemos hacer, cuernitos? Quiero que los tres permanezcan donde están No olviden que yo tengo la olla del dinero Y más vale que no intenten algo sucio Es inepto, babieco Si pudiera tan solo ponerle las manos encima Quisiera saber en qué podemos ayudar Quisiera pensar en algo Les diré lo que me gustaría hacer Me gustaría darle un tope en el trasero a ese brujo Chicos, acabo de pensar en una buena idea Dinos qué es, Calabas Ahora lo verán Archie, amigo mío ¿Quiere hacerme el favor de pasarme el sombrero? Hay un chiflón horrible en este granero Está bien, se lo daré Pero no intenté nada, ¿entiendes? Soy la inocencia en persona Cumple con tu misión, cuernito Ay, qué perverso eres, Calabaza Has vuelto a ser uno de tus malvados trucos Así estarás quieto, viejo Eso es jugar sucio Zelda se pondrá fuera de sí cuando sepa esto ¿Quieres masticar deprisa, vaca, de las ubres pintas? Lo hago lo más a prisa que puedo Oh, qué bien Parece que lo logré ¿Y ahora qué, Cala? Ahora solo tengo que introducirme en la calabaza Y arrojar a esos perversos zánganos de aquí Ven, Colin Esto lo tenemos que ver Eso les enseñará a no meterse con un bazar Y en cuanto a ustedes dos, saragateos Cala, lo lograste de nuevo ¿Acaso dudaron de mí? Les dije que lo haría y lo he logrado Claro que tuve un poco de ayuda Pero creo que la ayuda fue demasiado tarde Chicos, estoy dispuesto a hacer un trato con ustedes Ya que pronto llegaré a la edad de seis mil años Es hora de pensar en mi retiro Por lo tanto, a cambio de un lindo y acogedor hogar Para mí y para mi calabaza Podría asegurarles la mejor cosecha Para antes de que salga el sol Puedes vivir para siempre con nosotros Hecho Y así Cala ha estado conmigo desde entonces Chispas Caracoles Caracoles Muy bien Y ahora voy a ver a la abuela en la cocina Por si necesita algo Chispas Qué historia tan fantástica Sí Pero no creo que sea cierta, ¿verdad? No, no lo creo ¿Pero qué dicen? ¿Cómo que no lo creen? En mi época éramos más respetuosos Jamás acusábamos a los mayores de contar una mentira No lo creen Vaya, vaya Los chicos de hoy en día No son como los de antes 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 ¡Gracias!